hola amigos de todo software hoy con un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a continuar con el desarrollo del simulacro práctico que le han entregado nuestros amigos de quinto año de secundaria del convenio que tienen con católica que es infopu correcto vamos con el simulacro de la parte teórica del módulo 3 y 4 del curso de gestión de análisis financiero con excel así que vamos a ponernos mano ahora rápidamente para desarrollar este ejercicio bueno caso 1 me imagino que debe ser más de uno ok así que vamos a ver lo que dice esteban quiere iniciar un negocio dedicado a la venta de pueblos destapados con tintas artesanales y diseños andinos amazónicos el cual necesita como capital 1500 soles acá me dice rápidamente descargar un archivo acá ya hemos descargado el archivo juntos con el archivo que descargamos anteriormente con el módulo 1 y 2 así que este es el módulo 3 y 4 vamos a compartir listo que menos mal que nos dan ya el cuadro como para avanzar mucho más rápido correcto entonces acá vamos a ver qué dice el texto dice cuando ya dice que tiene un capital de 1500 soles el 2500 soles viene a ser un egreso al inicio correcto muy bien tenemos un tiempo de vida de tres años se ha pronosticado que los ingresos esperados en cada bimestre por bimestre será de 1400 acá está el primer bimestre si haber un ingreso de 1450 el segundo de 1600 el tercero de 1400 el quinto de 1510 el siguiente de 1460 y el último bimestre de 1920 listo ya tenemos el precio correcto ahora me dice que hacemos en el primer bimestre en el primer bimestre se tendrá un egreso de 1200 soles este mi primer regreso 1200 soles correcto dice monto que se incrementará en un 3% correcto cada bimestre es decir este monto se va a incrementar en 3% ahora vamos a hacer una fórmula para poder rellenar todos los demás datos para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a poner igual vamos a multiplicar la cantidad por 1.03 y ustedes dirán por qué 1.03 porque si multiplico por 1 me va a salir la misma cantidad correcto ahora si lo multiplico por 0.3 voy a poder agregarle el 3% correcto el 3% de la cantidad entonces presiono enter y me dice que el 3% de 1200 es 1236 correcto es perfecta la fórmula entonces de ahí que hacemos simplemente vamos a copiar la fórmula correcto copiamos la fórmula y eso va a hacer que ahora me faltó 1 correcto entonces acá lo que va a hacer a cada dato le va a dar el 3% está bien entonces se va a ir incrementando en 3% muy bien hasta ahí estamos correcto vamos a continuar muy bien como les estaba indicando ya está tenemos esto ahora vamos a hallar el flujo de caja el flujo de caja nada más es la resta de los ingresos con los egresos así que acá vamos a poner igual vamos a seleccionar el ingreso menos el egreso listo presionamos enter acá nos aparece la primera cantidad y así vamos a copiar la fórmula hasta el final listo listo acá tenemos entonces ya nuestro flujo neto de caja ahora que más dice vamos a ir leyendo acá muy bien dice que ya tenemos que regresar nuestro flujo de caja correcto dale formato que figura con el símbolo de soles ya está automáticamente obtenga un gráfico de flujo de caja dice dice que obtenga un gráfico de flujo de caja muy bien el título colocado flujo de caja eje configurado de 0 a 6 puntos cuando será la debida proyecto expresado en soles listo expresado en porcentajes correcto considera el costo de oportunidad esto es lo que necesitamos el costo de oportunidad para poder trabajar muy bien acá me dicen que el costo de oportunidad de la TEA no de la tasa de interés anual de la caja municipal ok acá vamos a poner entonces el 7% hasta 7% correcto ahora que tenemos que hacer hallar el banco el valor actual correcto entonces para eso nosotros tenemos que ir a fórmulas y en fórmulas tenemos que buscar fórmulas financieras en fórmulas financieras vamos a buscar el banco acá no aparece como banc sino aparece como BNA que es lo mismo hacemos clic ahí para ya el banco que necesitamos necesitamos primero la tasa de interés correcto o la tasa de oportunidad o el costo de oportunidad como indica acá y después necesitamos los valores los valores del tiempo del tiempo del año en este caso de los bimestres que se van a trabajar hasta el sexto bimestre listo aceptamos y acá ya nos aparece el BAN pero al BAN necesitamos también agregarle qué cosa agregarle el préstamo o mejor dicho la inversión acá vamos al final y le sumamos la inversión listo presionamos enter acá nos aparece en rojo eso que indica que nosotros vamos a tener pérdida correcto que vamos a perder dinero en vez de aumentar nuestro capital entonces ahora vamos a hallar el TIR económico para hallar el TIR vamos a hacer lo mismo o sea fórmulas financieras vamos a buscar el TIR acá está el TIR correcto y tenemos que poner los valores todos los valores que tenemos desde el año desde el bimestre 0 hasta el 6 simplemente aceptamos y listo me dice que es de 1.38 ahora vamos a hacer el gráfico estadístico que nos pide correcto para seguir el gráfico estadístico lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a aumentar primero la visualización listo vamos a agregar nuestro gráfico vamos a ir entonces ahora a insertar en insertar vamos a ir a gráficos pero antes de eso vamos a seleccionar los datos que nos interesan los datos que nos interesan qué cosa es es los años en este caso los bimestres y el flujo neto así que manteniendo presionado el botón control seleccionamos el flujo neto ahora sí vamos a gráficos vamos a columnas hacemos clic ahí y listo ya estamos correcto acá le podemos agregar el título negocio Esteban o Ban de negocio Esteban no hay problema por eso pero acá tendríamos un pequeño problema cuál es el problema que acá nos aparece miren nos aparece dos datos serie 1, serie 2 lo cual no debería aparecer y nos aparece el año 1 acá debería aparecer desde el trimestre 0 así que vamos a modificar eso correcto vamos a modificarlo entonces acá vamos a venir vamos a ir a dar formato después seleccionar datos en seleccionar datos miren acá tenemos los datos que debemos seleccionar correcto este es el dato que tenemos primero que seleccionar vamos a editar porque aparecen los números y selecciono simplemente la parte superior donde están los años acepto listo ya está miren acá ya tenemos entonces qué cosa ya tenemos el mes 0 correcto el bimestre 0 hasta el 5 hasta ahí estamos bastante pero bastante bien aceptamos nada más después en estilo de gráfico podemos ir modificando también el estilo que nosotros queremos que tenga no nuestro gráfico por ejemplo si queremos que aparezca con datos si queremos que aparezca vamos a poner uno no me gusta este de acá podría ser no el eje los ejes listo acá bueno podría utilizar cualquiera de ellos correcto voy a utilizar este listo voy a borrar las series no necesito las series ok listo ya estamos ahí entonces aquí ya tenemos el gráfico y acá le podemos poner como título no le podemos poner como título este negocio de esteba listo negocio de esteba para poder ver ahora también ahí leí que querían que esto aparezca con símbolo monetario así que seleccionamos botón derecho del mouse dar formato al eje no va a aparecer acá no los datos acá tenemos miren para poner los valores máximo mínimo dependiendo de lo que estemos trabajando correcto pero acá tenemos miren vamos a ocultar esto un ratito acá podemos configurar el eje dependiendo de los valores que queremos que aparezcan acá tenemos también número y el número me dice qué tipo si de datos está apareciendo dicen dato general le podemos poner moneda y listo y aparece como nosotros necesitamos correcto muy bien entonces acá ya tenemos nuestro gráfico estadístico y la proyección de este negocio de esteba este viene a ser el primer ejercicio este viene a ser el primer ejercicio por lo que veo acá también hay otro ejercicio más que vamos a ir viendo cómo desarrollarlo así que voy a hacer esto correcto y vamos a continuar con la lectura entonces acá listo y esto ya está terminado recomendación esteban inicia su negocio y ahorra en el banco por qué a acá me indica que esteban este ahorra en el banco por qué o sea no pide el préstamo para hacer el negocio por qué porque nosotros hemos visto que está en pérdida el banco indica que al final de esos seis bimestres voy a perder o esteban va a perder doscientos sesenta y dos soles y uno no invierte para la pérdida entonces prefiero ponerle un banco que me va a dar un interés en ese tiempo en vez de perder mi dinero vamos al caso número 2 acá está el caso número 2 dice Sofía ha conseguido un empleo con un sueldo de 930 soles contenta esta planifica cuándo podrá ahorrar durante 12 meses correcto considerando que sus gastos serán de seiscientos ello le permitirá ahorrar 300 soles mensuales luego sus gastos se irán incrementando a setecientos a partir del séptimo mes hasta el final del décimo mes para efectuar tu ahorro tienes dos posibilidades banco confianza que te da un 5% de TEA banco amigo que te da un 4% de TEA dice con los datos anteriores muestra el flujo de caja de ahorros que ha pronosticado elabora una gráfica y configura de tal forma que figuran los montos en las barras y el fondo que sea de color verde correcto muy bien listo acá está acá está todo listo empezamos entonces a trabajar primero vamos a llenar nuestro flujo de caja correcto para guiar nuestro flujo de caja vamos a guiarnos de lo que indica esto acá nosotros nos ponemos el año cero porque no tenemos inversión no tenemos ninguna inversión así que empezamos con el primer mes correcto entonces el primer mes va a ganar ¿cuánto? 930 eso es lo que va a ganar siempre en todos estos meses así que vamos a copiar este valor a los demás cuadros correcto entonces vamos a copiarlo simplemente vamos a el cuadrito de relleno de serie correcto y vamos a arrastrar esto hasta el final listo ya está correcto ahora me dice que sus gastos de cuánto va a ser un momentito por favor eh sus gastos serán de 600 soles correcto ellos le permiten 300 luego se su gasto se incrementará a partir del séptimo mes es decir acá va a gastar 600 hasta el sexto mes y en el séptimo sube a 700 soles ponemos 700 y también arrastramos para completar listo ya estamos ahí aquí vamos al inicio y acá vamos a ver flujo acuérdense que el flujo es simplemente la resta del ingreso con el regreso listo 330 y arrastramos correcto listo muy bien ahí entonces ya tenemos tenemos nuestro flujo de caja ya hemos hecho flujo de caja entonces ahora que me pide hacer vamos a hallar el gráfico estadístico correcto para hallar el gráfico estadístico vamos a seleccionar disculpen vamos a seleccionar los datos que nos interesan la verdad que es los meses y el flujo neto de caja ahora vamos a insertar gráficos en columnas muy bien acá ya lo tenemos acá podemos ponerle flujo de caja le podemos poner un título esperamos un momentito vamos a tratar de encajarlo donde nos están pidiendo ya saben que con los gráficos podemos achicarlo y ponerlo en la posición que queremos ahí está listo entonces acá vamos a ponerle flujo de caja flujo neto ¿no? con mayúscula listo ahora podemos cambiar también lo que es este el modelo ¿verdad? acá nos aparece ya también los valores podemos seleccionar los valores podemos seleccionar los valores podemos seleccionar los valores y podemos moverlo de forma individual listo vamos a seleccionar rápido para que aparezcan los valores bueno eso es lo que nos han pedido que aparezcan los valores para nosotros poder este moverlo ¿no? y poder ponerlo en la posición que necesitamos me va a tomar un poquito más de tiempo pero espero que estén visualizando cómo hacerlo ¿no? si quitamos volvemos a seleccionar y agregamos bueno así nosotros podemos ir agregando ¿si? los valores ahora si quiero cambiar de color de las barras selecciono vengo acá a formato ¿no? y le puedo poner el color que yo quiera ¿correcto? acá vamos a aumentar la visualización para que se pueda ver mejor y poder trabajarlo de una forma más rápida acá podemos cambiar el color de la barra ¿correcto? si queremos cambiar el color de fondo seleccionamos y también podemos cambiar el color de fondo un color verde dice ahí ese verde será bueno si queremos podemos quitarle la serie ¿correcto? para poder verlo de esta forma y poder movilizar ¿está bien? aparte de eso también podemos cambiar como vimos la otra vez en el otro sí, en el otro trabajo los elementos ¿no? puedo seleccionar el que yo el que más me guste ¿no? pero en este caso ya lo hemos seleccionado entonces listo ahí lo tenemos ya tenemos entonces la parte que indica listo continuamos ahora ¿qué hacemos? ¿qué más indica que tenemos que hacer? ajá dice que el banco confianza ¿sí? ¿cuánto me da? el 5% y el banco amigo me da el 4% con los datos anteriores el maestro de la obra indica el monto que se podría retirar al final de los dos eligiendo la mejor alternativa de Sofía ten en cuenta que primero deberás calcular el valor actual neto y con esos datos mediante la fórmula del valor futuro visto ya ok acá el banco costo de oportunidad muy bien listo a ver vamos a continuar una vez para terminar muy bien entonces acá vamos a agregar el 5% el banco confianza y acá el 4% del banco buen amigo amigo ok el costo de oportunidad vamos a trabajar con el 4% correcto y vamos a hallar el bank ¿no? para hallar el bank acuérdense que ya Excel nos entrega a nosotros correcto nos entrega ya una fórmula empezamos a fórmulas en fórmulas vamos a financieras y en financieras vamos a buscar el banco muy bien en el bank acuérdense que necesitamos el costo de oportunidad y necesitamos también el flujo de caja listo acá está listo presionamos aceptar y acá ya debería estar apareciendo lo que vamos a ganar el banco ahora eso me pide que lo haga también como fórmula acuérdense y acá también te da la fórmula mira facilísimo el valor futuro entonces pondríamos el préstamo vamos a poner el préstamo pero ahora vamos a hallar el valor futuro correcto para hallar el futuro ya sabes que tenemos que realizar la siguiente fórmula correcto entonces vamos a poner igual vamos a poner el dinero que tenemos que es este en este caso que es el resultado del bank por abrimos paréntesis es el 1 más que cosa el costo de oportunidad que es la tasa de interés abre paréntesis elevado al 94 por 12 no que es el tiempo el periodo presionamos enter muy bien entonces acá tenemos el valor futuro cuánto vamos a obtener muy bien muy bien amigos entonces con esto ya hemos desarrollado esos dos ejercicios del módulo 3 y 4 del curso de infopu llamado gestión de análisis financiero con este espero que les haya gustado el vídeo si tienen algún comentario por favor pónganlo y tus amigos de todos se despiden de ti hasta un nuevo vídeo bye bye nos vemos